Lili Tellez se baja de la contienda por la presidencia, desconoce a su partido, denuncia un método fraudulento en la alianza a la que pertenece y llama oligarcas del viejo régimen a quienes ella pretendía encabezar. Una vez más, senadora, muestras tu falta de compromiso y la facilidad que tienes para la traición. Yo me pregunto, Lili Tellez, si realmente creíste que la oposición te iba a tomar en serio. Eres grosera y gritona, pero no tienes proyecto ni una causa mayor que ser el foco de atención. ¿Ya te diste cuenta que no es el gobierno quien te quería inhabilitar, Lili Tellez? Es tu partido. Porque sí, el PAN es tu partido, al que tú te afiliaste para ir detrás de tu interés personal. Pero como ya viste que no te van a cumplir tus caprichos, entonces ya no es tu partido, ¿verdad? Igualito que hiciste con Morena. Querías la presidencia de la república, pero ya te diste cuenta que solamente fuiste el juguete de la derecha. Con tu discurso ultraconservador, los insultos y las agresiones que todos tus compañeros aplaudían para luego darte la espalda. Para los panistas, Lili Tellez, no eres más que su principal atractivo en ese circo que han montado para llamar la atención. Eres el bufón que despotrica contra la 4T, pero no eres ni serás su opción para la candidatura presidencial. Y no lo serás porque exhibes sin ninguna vergüenza lo que ellos representan, pensamientos retrógradas y conservadores. No lo serás, Lili Tellez, porque vienes de Morena, porque eres una traidora en donde te pares. A ti, senadora, te utilizaron para sus fines políticos. Tú no eres opción para la política mexicana. Te bajas de la contienda de la alianza no porque las reglas no te parezcan justas. Te bajas de la contienda porque no te gusta perder. Y cuando lo haces, no te queda más que gritonear o retirarte. Tal y como lo haces en las sesiones en el Senado. Vas y gritas y acusas y denostas y luego te retiras porque no te gusta escuchar cómo te ponen en tu lugar. ¿Te dolió, Lili Tellez, darte cuenta que con estridencias no se gana una candidatura? ¿Cómo se siente comprobar que la senaduría que ahora tienes no la ganaste por ser Lili Tellez? La ganaste gracias a López Obrador y a su movimiento. Lili Tellez primero criticaba al PRI, señalaba la corrupción del PAN y ganó la senadoría con Morena para terminar queriendo meter a López Obrador a la cárcel de la mano del PAN, siendo parte de lo que tanto criticaba, con Margarita Zavala al lado y los panistas y priistas corruptos que quería combatir. Cambiar de opinión, de ideas y de partido se le da con facilidad a la senadora. Ahora que los políticos a los que quería representar no la favorecen, resulta que de un día para otro se acordó de la corrupción del viejo régimen. En un abrir y cerrar de ojos se dio cuenta que la alianza quiere violar la ley, que van a echar mano del clientelismo partidista y corporativo para elegir a su candidato, porque no les importa la opinión de nadie más. Por eso, mágicamente, Lili Tellez abrió los ojos, porque tuvo miedo de perder, porque se dio cuenta que siendo el bufón de la derecha no va a ganar la presidencia de la república.